Vamos a iniciar esta presentación presentando un contexto, es decir, antes la Estrategia Colombiana de Superación de Pobreza Extrema era un programa y estaba adscrito a una entidad que se llamaba en su momento Acción Social. Allí nació esta estrategia maravillosa como resultado de un grupo de expertos economistas quienes en el 2006 le recomendaron al Gobierno Nacional de entonces generar una estrategia para asegurar caminos hacia la superación de la pobreza extrema. Este documento dio lugar a un documento de política social y económica con apropiación de recursos que definiera la política nacional para erradicar la condición de pobreza extrema de las personas que allí mismo estaban en esa condición y para ello se creó lo que se conoció en su momento como la Red Juntos. Como les digo, era un programa. Al llegar al Gobierno del Presidente Santos, haciendo una evaluación de todos los programas sociales que venían desarrollándose, este Gobierno tomó la decisión de tomar ese programa, Red Juntos, y convertirlo en una entidad pública del Estado colombiano con presupuesto y autonomía propia y un mandato legal de creación en el que se definen sus funciones, sus tareas, se le asigna presupuesto propio. Esa entidad, llamada Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, está en el ámbito de la Presidencia de la República. ¿Esto qué quiere decir? Pegados a la Presidencia, hay unos sectores, pero particularmente hay un sector que para el Gobierno Nacional es sustantivo y es el de la inclusión social y la reconciliación. En este sector estamos seis entidades siguiendo adelante con las políticas, las estrategias y los programas. Está el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, hoy nos iba a acompañar su subdirectora general y no supimos por qué no pudo llegar, pero quería darles también un saludo. El DPS, como se conoce por siglas, es la cabeza del sector, es quien coordina el sector. Está la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que lucha para que la oferta, tanto pública como privada, llegue efectivamente a las familias que se encuentran en condición de pobreza extrema. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que lucha para que la oferta pública y privada llegue a los niños y las niñas más vulnerables del país. También está la Unidad Nacional para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas, que fue creada además por la Ley de Víctimas, que también lucha y gestiona toda la oferta pública y privada para poder atender de manera integral a las víctimas del conflicto armado. Está la Unidad de Consolidación, que también pretende conducir la oferta pública y privada a aquellos lugares donde se ha ido sustituyendo cultivos ilícitos y se proponen, digamos, desarrollos sociales locales con elementos de seguridad importantes. Y también está en el sector el Centro de Memoria Histórica, que se ha encargado de recoger las historias de vida de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es importante tener este contexto porque, como les digo, la Estrategia de Superación de Pobreza ya no es un programa en Colombia, sino es una entidad pública del Estado colombiano que solamente podría desaparecer con otra ley de la República que así la desaparezca. Por lo tanto, se considera que este posicionamiento es un posicionamiento importante. Pero adicionalmente a ese posicionamiento institucional, la agencia ha encontrado en la constitución política una gran sombrilla que le sobrecoge su accionar. Y esto es muy importante porque lo que hace la agencia es en realidad discriminar de manera positiva a aquellas personas que se encuentran en condición de pobreza extrema. Discriminar de manera positiva significa que ese casi 6 millones de personas que acompañamos y atendemos hoy están en condición de extrema vulnerabilidad. Y el artículo 13 de la Constitución le ordena al Estado tomar todas las acciones para impulsar la igualdad real y material de los derechos de aquellas personas que por su condición física, social o económica se encuentran en niveles de desigualdad. Por eso nosotros afirmamos que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema es una acción afirmativa en sí misma. Y eso implica que la gran tarea de la agencia es, además de acompañar, hacer gestión para que la oferta pública y la oferta privada llegue efectivamente a las familias en condición de pobreza extrema. Tratamos de que estas familias tengan acceso preferente a todos sus derechos en municipalidades, en gobernaciones y a nivel nacional. ¿Con quién trabajamos? Trabajamos con 90 asesores regionales en territorio y 220 profesionales que están en el nivel central, es decir, en la sede nacional de la agencia. Pero el gran ejército social, quien en el día a día está con las familias de manera personalizada y específica en cada uno de los 1.102 municipios de Colombia, se llaman cogestores sociales. Estas son las personas que realmente le dan la razón de ser a la agencia. Imaginémonos una agencia sin 10.800 personas que en el día a día trabajan acompañando a las familias y la verdad no tendría razón de ser ni de existir. Una agencia centrada diseñando y definiendo políticas y gestionando oferta desde Bogotá cuando estamos claros que adicionalmente a las dificultades que viven estas familias, estas familias están ubicadas particularmente en los centros más alejados, en los centros poblados más alejados en el país. Por eso, el ejército social, como los ha llamado el presidente de la República, acompañan a las familias, las empoderan. Pero sobre todo, estamos siguiendo una lección de Amartya Sen. Démosle capacidades a las personas para que las personas puedan gestionar sus propios logros, para que efectivamente estas personas sean partícipes de su propio desarrollo. El Estado puede, incluso tenemos muchos casos donde hemos llegado con toda la oferta para que esas familias dejen su condición de pobreza extrema y en muchos casos nos hemos encontrado con una de las trampas más contundentes de la pobreza y es la actitud de las personas que integran las familias de no querer superar esa condición. Y eso hace que precisamente la tarea de estas 10.800 personas que están en el uno a uno en las familias sea precisamente dotar de esas capacidades a las familias para que estas familias no se acostumbren a que les damos todo, inclusive los cogestores le hacen todas las tareas, sino cómo los empoderamos para que efectivamente puedan dar ese salto cualitativo que esperan ellas y espera el Estado para que la estrategia sea una realidad. Es imposible explicar de manera verbal qué hace un cogestor o una cogestora. Por eso he querido compartir con ustedes esto. Mi nombre es Johanna González Machado. Yo soy cogestora del enfoque diferencial, trabajo en zonas rurales. Esta es una de mis comunidades, se llama Gicentira. Yo tengo 119 familias a cargo. En una semana yo puedo visitar 4 comunidades y yo tengo 10 comunidades. Si yo estoy aquí ahora, no puedo trasladarme a la otra comunidad hoy mismo. Me queda difícil por la distancia. Si yo estoy aquí también, estoy ahí siempre. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se entiende la superación de la pobreza en Colombia? Más allá de los ingresos. Gracias por ver el video. Y los logros y los logros y dimensiones que la estrategia que hoy ejecuta la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que son identificación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y acceso a la justicia se cumplan para poder decir que estas familias han superado su condición de pobreza extrema. En esta diapositiva que ustedes ven está pintada la ruta. La ruta se ha definido desde una estrategia de focalización que se llama el CISBEN. El CISBEN es un sistema de información en Colombia que permite identificar a un grupo de población como potencial beneficiaria de programas sociales. Ustedes ven la regleta y el CISBEN, digamos, ese sistema de información casi cubre 30 millones de personas en Colombia cuando somos 45 millones, lo cual quiere decir que si bien tiene margen de error, es una excelente herramienta de focalización, el CISBEN tiene puntaje de 0 a 100. Para que una familia ingrese en el acompañamiento de la agencia requiere tener con corte 23 hacia abajo. Ese es el listado de familias que acompaña a la agencia. Este listado no se designa al azar. Es decir, nosotros recibimos del Departamento Nacional de Planeación un listado cerrado, que es un listado censal, en el que se nos dice con nombre y apellido y número la familia. Y una vez entonces se focaliza por vía del CISBEN, inmediatamente se le asigna un cogestor o una cogestora. Estamos hablando que esa familia puede vivir en cualquiera de los 1.102 municipios de Colombia, donde tenemos presencia y donde allí hay un cogestor o una cogestora. Inicia entonces, una vez asignado el cogestor o cogestora, la ubicación de la familia. Y lo primero que hacemos con esa familia es suscribir un acuerdo de corresponsabilidad. Es decir, aquí está el Estado, está la agencia, pero allí está usted con sus integrantes que también se compromete firmando que va a hacer todas las gestiones necesarias para que esa familia supere su condición de pobreza extrema. Porque no es el Estado el que logra superar esa condición, es las personas que integran las familias. En ese orden, si las familias no tienen la voluntad y no se comprometen con esa gestión, estaríamos lejos de poder hablar que la estrategia funciona. Tenemos muchos ejemplos. La agencia no da recursos económicos. Quien da, por ejemplo, los subsidios de familias en acción es el Departamento para la Prosperidad Social. Nuestra gran oferta es el acompañamiento por parte de cogestores y cogestoras. ¿Qué hacen? Empoderan a las familias. Pero no es, suena fácil decirlo, pero en la realidad no es tan real. Tenemos un ejemplo de 15.000 libretas militares que hombres de 15.000 familias no han ido a reclamar, pero la agencia hizo la gestión de tramitar gratis, es decir, sin costo alguno, frente al Ministerio de Defensa, sus libretas militares. Y esas personas no han ido a reclamar su libreta militar. Les estoy poniendo un ejemplo de si no tenemos ese acuerdo de corresponsabilidad, y si cumplimos unos y no cumplen los otros, es imposible que podamos efectivamente hablar de que esta estrategia, en esa familia particular, que no cumplió su compromiso, pueda seguir adelante. Levantamos con esa familia una línea de base, que es donde miramos aquí, no sé si se alcanza a ver, pero ahí están las nueve dimensiones y están los 45 logros. Esos 45 logros lo que hace el cogestor y cogestora es ver de esos 45 que tiene la familia ya alcanzados y cuáles no tiene alcanzados. Y es sobre los que no tiene alcanzados, sobre los que se empieza a hacer la gestión desde la agencia para acercar, como dicen los economistas, la oferta con la demanda. Es decir, lo que no tiene la familia y necesita y la familia encontrando. Esto nos ha implicado también llegar a las comunidades y a las familias de una manera distinta. Ya no podemos citarlos a que vayan a la alcaldía municipal. Ya estamos en la estrategia de llevar ferias de servicios, es decir, llevar la oferta a donde efectivamente viven las familias. Esto es un esfuerzo que se está haciendo desde la agencia. Lo hacen también diferentes alcaldías de diferentes municipios. Lo hacen municipios que realmente también quieren ser parte de esta agencia, como muchos de los que hay en muchas regionalidades que están hoy aquí con nosotros. Y hablo particularmente del caso de Barranca, porque además, fuera de que queremos mucho a su primera dama, ella es la que lidera la estrategia Unidos en el municipio de Barranca Bermeja. Y es ella la que lleva la oferta justamente a las familias. Y nosotros desde Bogotá le hacemos barra, como decimos acá, la apoyamos y además gestionamos para ella esa oferta. Las sesiones de levantamiento de línea de base se demoran, son dos visitas, se van construyendo así, voy a pasar rápido. Las visitas son para verificar el cumplimiento de los logros, acercar la oferta y aplicar una cosa que la agencia tiene que se llama un instrumento importantísimo que se llama la guía del observador. Esa guía del observador es para detectar, para que el cogestor o cogestora detecte si en las familias que tiene asignadas hay violencia intrafamiliar, hay abuso sexual, hay violencia contra los niños o contra las niñas o hay trabajo infantil. Y esto se anota en una cartilla y se reporta también al sistema de información. Si hay en el ámbito de una familia alguna duda o alguna sospecha sobre alguno de estos cinco eventos que maneja la guía del observador, esa familia no se puede promover. Hay muchas familias que están en esta situación y lo que hemos pensado es presionar a las entidades, autoridades competentes para que efectivamente verifiquen que estas condiciones se superaron para que las familias efectivamente puedan entrar a la senda de la prosperidad. ¿Cómo se hace esto? Cada cogestor y cogestora tiene un DTR, es lo que llamamos un DTR. DTR es un computador que contiene el sistema de información y el cogestor o cogestora va introduciendo en cada visita el avance de los logros que va teniendo esa familia. Eso nos permite a nosotros desde Bogotá monitorear el grado de avance en la consecución de los logros. Es complejo, no es tan fácil de explicar, he tratado de hacerlo más elemental posible porque esto es toda una complejidad, pero estamos avanzando hacia mejorar el sistema de información que tiene críticas, pero obviamente como todo tiene críticas. Estos son los cinco elementos, digamos, que se incluyen en la guía del observador y que si hay familias en esta condición o que tienen algún tipo de problemática desde la guía del observador, inmediatamente deben ser reportadas a las autoridades competentes. Hay siete logros que hemos definido obligatorios. ¿Qué quiere decir obligatorios? Que si la familia no los cumple, no se puede promover. Y si ustedes observan dentro de estos siete logros obligatorios, cinco son relacionados con niños, niñas y adolescentes. El primero, niños y niñas menores de cinco años asisten a programas de atención integral. Menores entre cinco y diecisiete años están estudiando. Menores de quince años no están vinculados laboralmente. Afiliación al sistema de seguridad social en salud. Esto sí es uno de los logros que tiene el noventa y seis por ciento de resultado en el indicador. ¿Qué quiere decir? Que el noventa y seis por ciento de nuestras familias están afiliadas al sistema de seguridad social en salud. Por eso, en la revisión que estamos haciendo de logros para la próxima operación de los cuatro años, es necesario no solamente medir si la persona está afiliada al sistema, sino si efectivamente tiene acceso real al sistema, que es el paso siguiente que tendríamos que dar desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos como articuladores del sistema. Los niños y las niñas tienen sus vacunas al día. Los menores de diez años están en programas de crecimiento y desarrollo y el abastecimiento de agua potable. Siete logros obligatorios. Si a una familia no cumple uno, no se puede promover. O cumple estos siete, más ingresos y la medición del IPM, o no hay manera de promoción. Y tenemos muchas familias casi listas, pero que les falta que ya casi van a llegar. Y esos ya casi van a llegar son un número importante. A veces pensamos que ese ya casi, no sabemos si es el temor que les da que la agencia la suelte de la mano para que esas familias ya caminen solas y por eso se estancan un poco en su proceso final, pero se trata de que nosotros construyamos mejores estrategias para asegurar que efectivamente se dé esta promoción. Al final, cuando todo está listo, se aplica lo que nosotros en la agencia llamamos el formulario de promoción y ese formulario de promoción lo hace el sistema de información y es el sistema de información. No si nosotros creemos o nos parece. Esto hemos tratado de hacerlo a través de herramientas objetivas que no tengan nada que ver con la subjetividad porque someter a una familia a ver si el cogestor o cogestora cree que está lista no sería un ejercicio responsable. Por eso, así suene frío, es el sistema de información el que después de dos años o dos años y medio nos dice si esa familia está lista o no está lista. A la fecha tenemos promovidas 225.367 familias. Este es un dato importante porque este dato lo que confirma es que la medición macro que hace el Departamento Nacional de Estadística cuando dice que la pobreza extrema bajó en los últimos cuatro años de dos dígitos a un dígito, esta cifra nos está confirmando que efectivamente la medición micro que es la que hace nuestra agencia está contribuyendo efectivamente a esa superación de la pobreza extrema. Los énfasis misionales que hemos definido para el 2014 es el acompañamiento comunitario que era una tarea que venía haciendo la agencia pero la hemos querido concentrar en dos ejercicios sistemáticos. Uno, el acompañamiento de las familias de las 100.000 viviendas que está entregando el Gobierno Nacional de manera gratuita a las personas en condición de pobreza extrema. En el 75% de los casos, el 15% restante es para personas que sufrieron la ola invernal hace cuatro años y para personas desplazadas por la violencia es el otro 15%, aunque en algunos casos, muchos casos, coinciden las personas del estado de pobreza extrema con desplazamiento forzado. El acompañamiento y oferta rural, como les digo, estamos caminando hacia la ruralidad, los enfoques diferenciales y el fortalecimiento institucional territorial, que vamos a empezar desde las propias regiones. Hace como aproximadamente seis o siete meses surgió la idea de crear el grupo de teatro, que le llamamos La 46, donde queríamos plasmar básicamente lo que es el tema de la violencia intrafamiliar. Siempre le llegamos a la familia y les invitamos a una charla que tiene de pronto unas entidades que hagan ofertas. No, mire, le vamos a hacer una charla de violencia intrafamiliar, mire. Y las familias son muy reacias a salir de las casas a escuchar una charla, pero no hemos dado cuenta que esto le ha llegado a las familias, al corazón. Les llega a la familia, así hayan vivido la historia o no la hayan vivido, la familia sale feliz. Y entonces de ahí nació la obra de teatro. Y por la población que nosotros manejamos, que la mayoría es población víctima del conflicto. Entonces decidimos mostrar como eso. Una familia que vivía bien en su pueblo, con muchas de las familias que trabajamos, y por culpa de la violencia, por culpa de todo el proceso del desplazamiento, entonces pues su vida cambió. O sea, mostramos el desplazamiento y la violencia como una causa de la descomposición familiar y de la violencia que se lleva en la familia. Y pues haciendo la invitación a la familia, que es lo que queremos, ¿no? El cambiar eso, o sea, el hacer un cambio de actitud, el dejar el odio por el amor, la rabia y el resentimiento por el perdón. Bueno, el teatro se convierte en una herramienta para erradicar la pobreza extrema porque a través del teatro nosotros podemos tocar el corazón de las personas, ¿sí? No es lo mismo que una charla sin menospreciarlo, porque obviamente yo creo en el poder de la palabra, creo en el poder que tiene la persuasión, pero a través del teatro, el teatro nos da una opción a nosotros y es que la persona se sienta identificada con lo que está viendo y en ese momento la persona abre su corazón y entonces es mucho más fácil depositar un mensaje, depositar una idea en el corazón de las personas. Yo vi la obra del teatro, me pareció impactante, tan real que no pude contener las lágrimas, o sea, me hizo revivir tantas cosas que pasamos. Yo creo que la base para que una familia pueda superar la pobreza extrema es que hay un cambio de actitud en ella, ¿sí? Que hay un cambio de actitud y que ese cambio nazca del corazón y eso es lo que el teatro nos permite a nosotros, poder implantar en el corazón de las personas una idea para que haya un cambio de actitud en ellos. Y de esto queda mucho, y sé que de más de una familia, salir de una jornada de las que hacemos nosotros, llega a su casa diferente, llega con ganas de perdonar, llega con ganas de dar amor, llega con ganas de vivir mejor. La obra del teatro me dejó una enseñanza, de que a pesar de todo, uno sí es capaz de vencer todas esas cosas. Es capaz, luego de que ella sufrió tanto, él le pidió perdón, le pidió perdón a su hija cuando todo estaba destruido, acabado, derrotado. Le pidió perdón y la unión hace la fuerza. Y ellos se fueron unidos, o sea, no terminó en guerra todo, no terminó en desastre, hubo salvación ahí. Terminaron felices. Esto es lo que hemos llamado innovación social en la estrategia. Un grupo de teatro de cogestores y cogestoras de Valledupar ya no hacen talleres de dinámica familiar para enseñarle a los hombres que no golpeen a las mujeres o a no golpear a los niños y las niñas. Ellos tomaron la decisión de montar su obra de teatro. Y esto es innovación. Porque lo que todos los días tenemos que hacer y hacemos es tratar de encontrar caminos para poder movilizar. La vida es movimiento y en el movimiento está el cambio. Y nosotros le apostamos a esa transformación cultural donde las familias, desde todo su ejercicio de dignidad y de reconocimiento de gestión de derechos, puedan efectivamente superar su condición de pobreza extrema.